¿Usted qué ha hecho ya el análisis de esta nueva resolución? ¿De qué se trata? Pues esta resolución 223 del 25 de febrero del 2021 es el nuevo protocolo general de bioseguridad, donde puntualiza algunos aspectos importantes, aclara otros y además elimina algunas condiciones que se habían planteado inicialmente. Tú sabes que en este momento de pandemia cada día ha sido un aprendizaje y este protocolo trata de ser un poco más enfocado a la realidad y a lo que se conoce de los estudios a nivel científico, sobre qué sirve, qué no sirve y cómo enfrentarnos a esta nueva realidad, no solamente dentro de las empresas, sino a nivel social y en todos los ámbitos donde nos desempeñamos como personas que interactuamos. ¿Cuáles son las novedades que contempla esta resolución? Bueno, las novedades principalmente, algo muy importante y es que ya no se deben usar los tapetes, ni la desinfección de los zapatos ni llantas de los carros. Se ha demostrado con los estudios que han hecho especialistas en el ramo que no tiene ninguna incidencia sobre la diseminación de la pandemia. Adicionalmente, hace énfasis claro en que lo más importante es la ventilación. La ventilación reitera todo el tema del uso obligatorio de tapabocas en todos los espacios donde nosotros nos desempeñemos, mantener ese distanciamiento, lavado de manos y uso de tapabocas. La ventilación, entonces, es uno de los aspectos importantes, es un aspecto fundamental en este nuevo protocolo. Esto lo deben tener en cuenta, entonces, los empleadores. Y no podemos olvidar que a pesar de que ya estamos, que de pronto ya no existe tanta severidad, una sola persona que se agrave o fallezca es muy delicado. No podemos olvidar esto, debemos cumplir, no solamente en los puestos de trabajo, sino en los ambientes sociales, el tema de distanciamiento y ventilación. Está demostrado que entre más ventilación, menor concentración del virus y menos probabilidad de que nos enfermemos y que logremos todo el tema de inmunización, no solamente por la vacuna, sino la tan llamada inmunización de rebaño. Entonces, es lo más importante de esto que volvamos a trabajar, volvamos a salir, pero cumpliendo distanciamiento, ventilación y algo muy, muy importante, haciendo uso de nuestras ARLs. Las ARLs están en la obligación de acompañar a los empleadores en toda la implementación de estrategias para el control del riesgo. Sobre el manejo de la prevención de contagio, ¿qué contempla esta nueva resolución? ¿Qué contemplan estos cambios expedidos por el gobierno nacional? Pues aquí hay algo que es importante tener en cuenta y es que en el anterior resolución era específico la obligatoriedad del uso de termómetros al ingresar cualquier persona a establecimientos públicos. Eso se ha eliminado con relación a toma de la temperatura en establecimientos públicos y queda una sensación de duda con relación a las empresas, aunque en uno de sus apartes aparece que no se puede dejar ingresar a las instalaciones personas con síntomas respiratorios o con una temperatura mayor de 38 grados. Por lo tanto, queda implícito allí que hay que tomar temperatura. ¿Qué invitaría, y esto ya como médica laboral, a que las empresas logren que los trabajadores diligencien ese formato de autorreporte de su condición de salud, reporten su situación y que si están enfermos o consideran que pueden tener fiebre, no se presenten al trabajo? Pero es una como de las modificaciones más importantes. Hay algunos cambios también sobre el tema de lockers, sobre el tema de cambio de ropa, cosas muy específicas, amplía algunos temas con relación a definiciones, pero en términos generales esas son como los principales puntos que hace énfasis esta resolución. ¿Se mantienen también las prevenciones dirigidas a las personas mayores de 60 años o hay algún cambio también ahí? Es no solamente las personas mayores de 60 años, sino que se hace énfasis en que existen comorbilidades independientemente de la edad. Entonces hace una alusión muy específica sobre esto. Las personas mayores de 60 años deben usar tapabocas quirúrgico, no de tela, y esto es muy importante, quirúrgico. Al igual que personas de cualquier edad con comorbilidades, no usar tapabocas de tela, sino tapabocas quirúrgico. También nuevamente reitera privilegiar el trabajo remoto para las personas con comorbilidades y mayores de 60 años y también hace alusión a algunos cargos que aunque no tengan comorbilidades o su edad no esté por encima de 60 años, pues que también si pueden hacer trabajo remoto lo hagan porque entre menos personas tengamos en los puestos de trabajo y que puedan ser productivos en sus casas, menor es el riesgo de contagio y se favorece mucho más lo que hablábamos insistentemente de la ventilación. ¿Por qué el tapabocas de tela no es recomendable o por qué se especifica mucho en este aspecto, en esta situación, doctora? Pues acá es desde el aspecto técnico. El ministerio, desde que empezó la pandemia, sacó unas características específicas para el diseño de tapabocas. Un tapabocas de tela que tiene las tres capas, que está realmente bien diseñado, que se usa completamente cubriendo nariz y boca, que no se moviliza durante el tiempo que estamos en la calle, ayuda a disminuir el número de gotas que yo puedo generar cuando hablo, pero no produce la misma protección de llegada de gotas hacia nosotros. Entonces, el énfasis en las personas mayores y con comorbilidades es porque el tapabocas quirúrgico no solamente protege para a las personas cuando yo hablo, sino que me está protegiendo a mí también de otras personas que de pronto se me acercan. Obviamente, un tapabocas que cumpla todos los requerimientos que el ministerio sacó en su guía nos va a proteger, pero estamos hablando de comorbilidades y queremos que estas personas tengan el menor contacto posible con esas gotas que son las que enferman. Esta resolución, nueva resolución, la número 223 del 25 de febrero pasado, también establece algún tipo de sanciones para los empresarios o para quienes no cumplan con estas nuevas disposiciones? Pues no, este es un anexo técnico donde específicamente habla de todo lo que tiene que ver con todas estas estrategias, cumplimiento de normatividad, requerimientos técnicos, ya que en otro tipo de normas está establecido lo que tiene relación con sanciones. Acá también es importante tener en cuenta que las ARLs están en la obligación de acompañar ese proceso de aplicación, pero a la vez también informar al ministerio si alguna de las empresas no está cumpliendo. Esto porque estamos hablando de un problema de salud pública donde todos debemos estar comprometidos. Igual se mantiene el distanciamiento social, el distanciamiento de dos metros que casi nadie cumple. Así es, así es. Lastimosamente nosotros y nuestra idiosincrasia colombiana, donde somos tan acogedores, donde el contacto físico nos ha hecho tanta falta, pienso que nos está haciendo olvidar esto, pero la resolución es específica y eso está claramente demostrado. Si guardamos el distanciamiento, si tenemos ventilación, si usamos los elementos de protección personal, la probabilidad de contagiarnos es mínima. Reitera completamente esos dos metros, y no es un metro o metro y medio, habla de dos metros específicamente. Decíamos hace un instante que también pues se establece que la ventilación es fundamental. Se establece también esto, la ventilación. Entonces esta ventilación, porque había leído yo hace algunos días, tal vez en una investigación de la Universidad Nacional, pues que el contagio no era mucho en los vehículos de transporte público, pero igual entonces, según esta resolución, deberá mantenerse aireado dentro de los vehículos de transporte público, buses, bucetas, microbuses, taxis. Es una de las normas específicamente que solicita. Al contrario, yo, y se los digo como salubrista, uno de los puntos más riesgosos de contagio es el transporte público. O sea, por favor, en el transporte público, y hace énfasis en la resolución, mantenga su lugar, no toque innecesariamente lo que no tenga que tocar, abra ventanas, no hable y no saque su celular. Es un sitio donde realmente hay riesgo de contagio. Lo que pasa es que es muy difícil de demostrar que fue allí, pero es de los sitios más álgidos para contagiar. Estamos en el diálogo con la doctora Berta Inés Franco. Ella es docente de la Especialización en Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo de la Universidad Autónoma de Manizales, UAM. Ventilación adecuada y acompañamiento de las ARL son las claves para la seguridad y la salud en el trabajo. Su mensaje final entonces, doctora. Estamos en un momento que nos cambió la vida. Estamos en un momento donde antes y después de la pandemia. Pero esto debe hacernos pensar en que debemos tener estilos de vida saludable. Debemos prepararnos para este tipo de cosas donde está en nuestras manos controlarnos. Entonces, no solamente por normatividad, sino por cultura, asumamos esta cultura de prevención. Invitarlos también a que nos conozcan, a que ingresen a la página de la UAM, que identifiquen nuestra especialización, que realmente es muy completa, es multidisciplinaria, con docentes supremamente calificados en una universidad que tiene muchísima trayectoria y conocimiento del sector laboral en el país. Entonces, invitarlos a que vayan a la universidad, nos conozcan de manera virtual y que se animen a especializarse en seguridad y salud en el trabajo que cada vez cobra muchísimo mayor importancia. Gracias. Doctora Berta Inés Franco, muchos éxitos. Muy amable. Muchas gracias. Igualmente para ustedes. Muchísimas gracias por el espacio y que estén muy bien.